Buenos días, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Andrés Mariano Sandoval Marcelino y hoy les presentaré este trabajo de investigación titulado Análisis y síntesis de modelos de alas tipo morfing para la industria aeronáutica sostenible. Como colaboradores tenemos al Dr. Manuel Antonio Cruz Gómez, al Maestro José Alfredo Mejía Pérez y a la Dra. Margarita Trucli León. Los temas que se abordarán serán una introducción, la metodología ocupada, algunos conceptos de alas morfing, el modelado y análisis de alas de estas mismas y las conclusiones. Para la introducción hay que mencionar que la palabra morf proviene de la palabra griega morfos y su significado es forma. La idea de un ala morfing es adaptar su forma aerodinámica a cada condición de vuelo para obtener un mejor rendimiento posible, tanto en la autonomía como en el control de la aeronave y en todas sus fases de vuelo. El propósito de una flota de un solo avión de tipo morfing, la cual es capaz de ser utilizada en diferentes condiciones de vuelo, es que es mucho más rentable que tener una flota de varias aeronaves, las cuales cada una es diseñada para una función en específico. La metodología tuvo un enfoque mixto, la cual aplica a tecnologías cuantitativas y cualitativas. En el método cuantitativo se obtuvo un muestreo de alas morfing, las cuales se clasificaron respecto al cambio de geometría, la variación de envergadura, el ángulo de ataque y de salida, en los cuales se tiene como parámetros el control de vuelo, rendimiento, el peso, la autonomía y los coeficientes de resistencia y sustentación. En el método cuantitativo se utilizaron modelos, los cuales cuantifican variables como von Mises, esfuerzos portantes, resistencias a flujos lineales y turbulentos y deformaciones. Se realizaron comparaciones entre resultados de estos y se obtuvieron valores estimados de dichas referencias. Se utilizaron trabajos previos, los cuales describen una cantidad de mejoras que se pueden implementar. En los conceptos de alas morfing tenemos tres conceptos muy importantes, o los tres más grandes, que son los conceptos a nivel aerodinámico en 2D, conceptos a nivel de ala en 3D y conceptos de transformación específicos. En los conceptos a nivel aerodinámico, son los conceptos que se relacionan con curvatura variable y el espesor. Para estos conceptos se les hace pruebas en 2D. Los conceptos a nivel de ala, son configuraciones que usan extensiones variables, mecanismos de plegado de ala, modifican el barrido y la envergadura del ala, para optimizar su desempeño en las condiciones de vuelo. Y los conceptos de transformación específicos son aquellos que se utilizaron para problemas de diseño. Es decir, que estos conceptos se utilizan para tratar de solucionar estos problemas, a lo cual vamos a tener mejoras en el rendimiento, control de vuelo y balanceo. Un tipo de transformación es en el borde de ataque. En este borde normalmente se usan mecanismos llamados slats, en los cuales son algunas superficies aerodinámicas que se colocan en el área de ataque y se despliegan cuando el ala se necesita que opere a un ángulo mayor de ataque. En la imagen podemos ver una configuración de Smart Drop, la cual es un sistema de ala tipo Morphin propuesto por el grupo SADE, el cual retira completamente el slat y lo hace que cambie por un borde de ataque inteligente. Este borde de ataque inteligente es una punta flexible la cual se mueve respecto al ángulo que sea necesario para mejorar el rendimiento. y este sustituye completamente al slat ya que, como se puede ver en la imagen, este estaría completamente unido al ala y no sería solo una parte móvil como lo es el slat. También tenemos que muchos de estos diseños son probados en aeronaves no tripuladas y, a su vez, la gran cantidad de alas tipo Morphin son bioinspiradas. Es decir, que estos perfiles de alas, estas modificaciones que se hacen, son inspiradas en aves reales como lo que tenemos en la figura 2 que es el Aquamag, que es un microvehículo acuático aéreo. Este es inspirado en las aves Zulidae debido a que estas aves pueden plegar sus alas y entrar rápidamente al agua y salir y desplegarlas. Lo que se obtuvo es que estas, este microvehículo puede realizar el mismo comportamiento que las aves Zulidae, solo que estas tienen un rendimiento menor en las condiciones de crucero a pesar de su limitante de diseño. En la figura 3 tenemos una ala bioinspirada en una paloma, lo que igual podemos ver un sistema de plegado de alas. Vamos a ver un poco acerca del modelado y análisis de alas tipo Morphin. Como se mencionó, se pueden utilizar análisis de elementos finitos y el método de homogeneización analítica para realizar análisis en base en 2D. Esto nos va a dar una optimización para un rendimiento mejor en las superficies. También podemos ver aquí en la imagen 4 la flexión de una superficie ondulada revestida en base a los elementos delgados de una viga, de la viga. Esta imagen nos representa cómo se utilizó el modelo de homogeneización para poder tener una relación entre el módulo de Young en un núcleo corrugado. Este núcleo corrugado es el núcleo de un sistema de ala tipo Morphin, el cual quiere o propone un ala mucho más ligera pero más resistente y flexible a un ala normal. Lo cual podemos ver que la resistencia es alta y también su flexibilidad. Ahora, los métodos lineales se basan en la teoría de flujo potencial y son los más adecuados para las superficies de elevación delgada y estos son los que más se utilizan para este tipo de alas así como el software X-Foil que es uno de los software más usados para los perfiles aerodinámicos en 2D. Este combina varios métodos y es lo que hace que sea muy amigable tanto para el usuario como para las para el diseño. Aquí podemos ver que el software X-Foil es un sistema computacional para perfiles aerodinámicos en 2D que combina un método de panel no viscoso con una formulación de capa límite para predecir el momento de elevación a rastre y cabecear de los perfiles aerodinámicos en fluidos viscosos. También otro programa solucionador de CFD de código abierto es el OpenFoil pero a su vez se encontró que el X-Foil proporciona predicciones de rendimiento aerodinámico muy similares a este pero con mucho menor en costo a lo que vendría siendo en hardware respecto al OpenFoil y respecto a las conclusiones tenemos que las salas tipo Morphing pueden mejorar demasiado el rendimiento aerodinámico de estas aeronaves estas tecnologías son muy prometedoras para aeronaves grandes el control del ala durante el vuelo como lo hace un ave mejorará naturalmente la eficiencia aerodinámica así como la mejora en la que me combustible y las emisiones generadas existe una gran cantidad de trabajos los cuales proponen conceptos muy novedosos como algunos de los que están mostrados en esa investigación otros simplemente se han podido implementar en aeronaves grandes y en proyectos en escala real es muy poca la los los proyectos que se llevan acerca de las tipo Morphing en aeronaves grandes sin embargo hay una gran cantidad de estos tipos de diseños los cuales aún se llevan a cabo en pequeña escala es decir en vehículos aéreos no tripulados y esto se debe a que los conceptos deben llevarse desde el nivel material comprendiendo de lo que vendría siendo desde el desarrollo de nuevas tecnologías lo cual esto brinda una plataforma experimental de bajo costo y adecuado para tecnologías poco convencionales como podemos ver en las salas de tipo Morphing son muy buenas pero hay que trabajar demasiado para poder ponerlas en marcha en aeronaves grandes eso sería todo por mi parte estas son algunas de las referencias que se utilizaron muchas gracias por su atención bien